Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Arecian las críticas al ejército ruso por las numerosas bajas en el golpe más mortífero asestado por Ucrania. Analistas militares exigen castigos a los responsables de ubicar a las tropas reclutadas por Putin junto a un depósito de municiones de Makivka, que fue alcanzado por cuatro proyectiles del sistema HIMARS en año nuevo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias nacionalistas y algunos legisladores rusos han exigido el castigo de mandos militares a los que acusan de ignorar los peligros. Mientras crece la indignación por la pérdida de vida de al menos decenas de soldados rusos en una de las arremetidas más mortíferas del conflicto en Ucrania. En una rara revelación, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 63 soldados perdieron la vida en la víspera de Año Nuevo en una explosión que destruyó un cuartel temporal en una escuela de formación de Makivka, ciudad gemela de la capital regional de Donetsk ocupada por Rusia en el este de Ucrania. Azubeskyu afirmó que el número de decesos rusos en Makivka se contaba por centenares, aunque las autoridades regionales prorrusas lo calificaron de exageración. Los críticos rusos dijeron que los soldados estaban alojados junto a un depósito de municiones que, según el Ministerio de Defensa ruso, fue alcanzado por cuatro proyectiles disparados desde sistemas Hummers estadounidenses. El estallido de Nochevieja contra Makivka se produjo mientras Rusia continuaba con su reciente oleada de arremetidas nocturnas con drones sobre Kiev y otras ciudades ucranianas. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias de la guerra hasta el día de hoy. ¿Cómo afecta los cortes de electricidad también por cuenta de los bombardeos rusos y el desgaste de toda la población y las fuerzas ucranianas en todo este conflicto? Es realmente un golpe en la moral. A pesar de que la moral de los ucranianos sigue estando alta, es bastante duro. Son diez meses en los que parte de la población, especialmente en regiones como en Gersón, en Jarkiv, en el Este, mucha gente ha vivido en sótanos, en condiciones extremadamente duras, con falta, ya sufrían por falta de electricidad, problemas de agua. Imagínense lo que es este golpe de tener a la gran parte del país sin luz o si la tienen con largos cortes de electricidad. Esto afecta especialmente a las personas mayores y a los niños. Me contaban, por ejemplo, hace pocos días una familia en el oeste del país que sufre menos la guerra que los niños. Lo único que querían y que habían escrito en la carta de Navidad era que querían que se acabara la guerra porque ellos querían que la situación volviera a estar bien. Estos cortes de electricidad realmente están afectando y eso obviamente lo sabe Moscú y lo sabe el presidente Vladimir Putin y por eso continúa haciendo estos ataques. Claro, Catalina, como también denuncian que Moscú quiere usar este invierno como un arma de guerra. Hablemos ahora de la situación de lucha actual, digamos, en el terreno con las tropas. Nos centramos en Gersón y cómo ha afectado todo esto también la moral. Esto fue un golpe de moral para las tropas ucranianas. Recordemos que la ciudad de Gersón fue no solamente la única capital de provincia que fue tomada por el control de las tropas rusas, sino que lo hicieron desde realmente el comienzo de la invasión. Allí habían creado fortificaciones, allí se habían asentado, había creado un gobierno local. Inclusive llegaron a ser parte de ese referéndum que recordemos que hicieron en su momento. Así que el haber retomado esta ciudad después de que la presión ucraniana hizo que las tropas rusas retrocedieran, pues fue un golpe de gran moral para todo el pueblo ucraniano después también de haber recuperado grandes zonas en la provincia de Kharkiv. Pero lo que viene ahora es ese azote constante contra la población que se quedó y que resistió en Gersón, lo que estaba pensando volver. Entonces realmente lo que demuestra es que si bien Rusia no tiene el control, ellos están dispuestos a destruir y atacar todas aquellas ciudades que querían tener bajo su control, pero que no la tienen y que no lograron tenerla y que posiblemente ya no lo van a lograr. Claro, Catalina, estábamos hablando de la situación en Gersón, pero digamos que la guerra también se centra en Kharkiv, donde se vuelve otra vez mayoritariamente en la región del Donbass. ¿Cuál es la situación allí? Porque recordemos que usted pudo estar en gran parte de Ucrania en esta última visita. Sí, no solamente en esta visita a Raúl, pues de Kharkiv de haber sido no solamente esa segunda ciudad de Ucrania que fue realmente intensamente atacada durante los primeros meses de guerra, las poblaciones aledañas, cómo la población sufrió, cómo fue atacada y cómo vivían en esos sótanos de los que yo hablaba anteriormente, cómo la liberación de estas zonas le quitó presión a Kharkiv, volvió a traer la vida en esta zona, pero también en áreas del norte de la región del Donbass, especialmente en una ciudad que es bastante estratégica, que es la ciudad del Imán, que es el límite entre Kharkiv y el Donbass, pero también la visitábamos hace pocos días y era impresionante no solamente el grado de destrucción de la ciudad, los pocos habitantes que quedan, una ciudad de como 40.000 habitantes, quedan 6.000, sino el desgaste psicológico, físico de toda esta población que realmente es lo que nos muestra esas consecuencias de la guerra. Si bien ellos se sienten felices de que han vuelto a recuperar la ciudad y que están realmente en poder del control de las tropas ucranianas, obviamente quedan muchos edificios destruidos, hay mucho trabajo por hacer por la reconstrucción, pero no solamente física, sino moral y psicológica de la población y bueno, lo que viene, porque se nos viene un invierno muy duro. Durante los días que yo estuve en el Donbass, estábamos a menos 10 grados centígrados, con mucho viento, algunos lugares no tienen calefacción y muchos de ellos siguen viviendo en esos cétanos porque sus casas están destruidas. Catalina, ¿cuál es la situación o también, porque en estos últimos días hemos hablado de la ciudad de Bakhmut? ¿Por qué la importancia y por qué esta ciudad también? Hemos hecho también un recorrido como estas ciudades importantes en esta guerra y Bakhmut es una de ellas. Sí, en Bakhmut se ha concentrado, y es bien interesante esto, Raúl, porque en Bakhmut se ha concentrado la lucha en el Donbass, especialmente desde que tomaron esas dos ciudades de Severodonetsk y Lysitschansk, en la provincia de Luhansk, después de que miles de personas murieron tanto de uno como de otro bando. Esto sucedió en junio. Es una ciudad que cuando uno habla con los soldados ucranianos dicen que realmente no es una ciudad estratégica, pero los rusos han apostado tanto por tomar el control de esta ciudad que ya se les volvió casi una obsesión. Bueno, a mí me lo describió un comandante ucraniano como una apuesta. Han apostado y han puesto tantos hombres allí que ahora es parte de su orgullo conquistarla, pero posiblemente no lo van a tomar porque ahí también están muy bien ubicadas las tropas ucranianas, a pesar de que es una ciudad que bombardean todo el tiempo constantemente, sin parar. Las tropas que están en estas posiciones o están en trincheras, en lugares estratégicos o están en sótanos. Es una situación muy complicada y eso también se extiende en todo aquel frente del sur del Tomás, donde estaba la línea divisoria con lo que llamaron en su momento de 2014, esa república independiente del Donetsk. Ahí habían unos frentes de batalla muy establecidos desde ese año y que obviamente empezaron a moverse desde la invasión el 24 de febrero, pero más en estas últimas semanas, donde realmente toda esa batalla, todo ese poderío de las fuerzas rusas y realmente la tienen porque no logran avanzar tanto, están centradas allí. Así que Bakhmut seguirá siendo el centro y obviamente lo estamos viendo expandido por toda esa línea del Donbass, donde se seguirá viendo la guerra en mayor intensidad. Catalina, estabas hablando, digamos, también de estos territorios donde las tropas rusas todavía tienen su influencia y al principio de nuestra conversación también lo estábamos hablando. Estos territorios, estos cuatro territorios ucranianos que Rusia se anexionó ilegalmente por medio de estos referendos que no tienen ningún tipo de reconocimiento, digamos, ni dentro de Ucrania ni de la comunidad internacional. ¿Cuál es la situación de estas regiones, Catalina? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.